Primero agradecerle a Fernanda y a todos los dueños de casa por recibirnos una vez más. Muchas gracias Fer. La verdad que es un placer y un honor abrir esta conferencia con tantos representantes de tantas fiestas. Creo que es sinónimo de todo el trabajo que se viene haciendo en la gestión de Juani, el trabajo en conjunto con los diferentes productores. Cuando hablo de productores los veo fiesta de la galleta, fiesta de la torta frita, fiesta de la cerveza, que confluyen y obviamente son partícipes de todas las fiestas populares, de toda nuestra agenda turística y cultural. Hoy nos reúne a anunciar que 8, 9 y 10 de septiembre vamos a estar una vez más en el Parque Municipal Independencia con una grilla completa de artistas. Tengo a Jimena, con representación de Dirección de Cultura que han hecho gestiones y hemos tenido el apoyo del Instituto Cultural y el Ministerio de Cultura de la Nación. El día viernes 8 van, voy a contarles un poquito de la grilla, cómo está compuesta la grilla. El viernes 8 va a estar abriendo el escenario mayor, ayúdame Jimena, Santa Milonguita, le va a seguir Cumbia Pica, Menta Limón y vamos a tener el cierre de los charros. Esto, el día viernes 8, de las 18 horas, vamos a tener la apertura protocolar de esta fiesta. El sábado 9, desde las 10 de la mañana, se van a abrir las puertas de nuestro parque, igual que el domingo 10. El sábado 9, el escenario mayor lo va a componer, como bandas locales, El Témpano y Fernando Tolini y, como les decía, artistas que nos van a estar visitando, Los Tabaleros y el cierre de Titaprín. Y el día domingo vamos a tener a artistas locales, a Claudio Lomeña, a los López Heredia, al compañero, Oscarcito Roselo, que nos va a estar acompañando con su samba el homenaje al Salame en un ratito. También la vas a tocar el día domingo, ¿no? Y vamos a tener el cierre de una banda como Los Tequis, que es un grupo folclórico de nivel nacional e internacional. Por supuesto que a la fiesta la va a componer y la va a atravesar diferentes ofertas y diferentes propuestas que tienen que ver con... Destinadas para toda la familia, vamos a tener propuestas circenses, vamos a tener también los diferentes paseos que hacen a la fiesta, por ejemplo, el Mercado Sustentable, el Paseo Jacarandá. Vamos a tener por primera vez, y acá quiero agradecerle a la Asociación de Cerveceros, por primera vez vamos a tener un patio cervecero en la fiesta del Salame con todos los representantes de esta asociación y los productores de cerveza íntegros en un solo lugar. Así que, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, no les quiero ocurrir demasiado, pero también quiero hacer un poquito de memoria del trabajo realizado este año. Allá por abril, cuando hicimos el lanzamiento de la temporada turística, en una conversación extraoficial o informal, los productores de cerveza se le acercaron a Juani con la inquietud de poder ampliar la agenda de trabajo entre los productores de Salame y la municipalidad. Y Juani muy amablemente accedió a hacerla previa al Salame Quintero, que si recuerdan fue a principios del mes de junio, y fue un éxito rotundo. Eso habla de la apuesta de esta gestión para con los productores y sabemos todo lo que las fiestas populares derraman en la economía y en la ciudad. Así que esa previa que fue un éxito, ojalá la podamos repetir este 8, 9 y 10 de septiembre en la fiesta nacional. También mencionar el trabajo que se viene haciendo con la dirección de producción, muy cerquita con los productores, para llegar finos con las producciones para esta fiesta. De vuelta, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, los motivos a que difundamos, a que estos 10 días que quedan de cara a la fiesta trabajemos fuertemente en la promoción, para con nuestros vecinos, nuestras vecinas, pero también para con los turistas y los visitantes de otros lugares que esperan esta fiesta con mucha ansia. Muchas gracias, Juani, porque así como dijo Francisco, lo abordamos en otro tipo de reunión y el tipo dijo, sí, bueno, ni dudo. Así que muchísimas gracias, Juani, por tu gestión y por lo que haces para todos los productores, tanto sea de salame, como de cerveza, como toda la fiesta que está Armando. Y bueno, esperemos que sea un buen día, un buen día de sol, que sea un buen fin de semana y que la gente nos acompañe. Así Mercedes va a recibir, como siempre, con toda la gratitud que tiene para sus visitantes. Un montón de gracias a todos por haber venido. Muy buenas tardes. En primer lugar, Fernanda, gracias por abrirnos las puertas de esta pulpería y gracias por tenerla, como la tenés, está hermosa y es un polo, un polo de atracción turístico muy importante para la ciudad. Y recién hacían referencia a la fiesta del salame. Agradecer, en primer lugar, a los productores del salame que nos abrieron la posibilidad de desarrollar muchísimas otras fiestas e impulsar nuevas. Creo que este espíritu de unidad que se ve hoy acá es la clave de que después tengamos éxitos porque la única forma de avanzar es trabajando en unidad, trabajando a conciencia, trabajando, haciendo lo mejor cada quien de sí. Y, como decía al principio, se abren muchas oportunidades. La fiesta del salame en particular mueve mucho turismo en Mercedes, viene muchísima gente y se trabaja no solamente acá, en la fiesta, que va a ser en el parque, sino también en toda la ciudad. Después también nos permite desarrollar nuestra cultura, nuestros artistas, que hoy están representados en Oscar, pero que siempre tienen en el escenario el sonido adecuado para poder expresar su talento. Después también van a estar artesanos de nuestra ciudad que trabajan en distintos ámbitos y que van a tener la oportunidad esos tres días de ofrecer lo que ellos hacen a la gente que viene a la fiesta. Después van a estar siempre el esquema solidario que planteamos a través de los clubes o de las instituciones de bien público. Va a estar mucha gente trabajando, se anotaron y, como siempre, nosotros hacemos sorteos para asignar los lugares porque nos encantaría que pudieran participar todos, pero los lugares son los que se establecen por un criterio de organización. Y lo bueno es que la gran mayoría que participa siempre le va bien y para que le vaya bien creo que hay una publicidad que es clave, que es la publicidad que se hace de boca en boca, porque la gente viene, le gusta el mejor salame del mundo, el salame Quintero de Mercedes, es muy bien atendida por la gente, después puede disfrutar del contexto natural que ofrece nuestro parque municipal, puede disfrutar de nuestros excelentes artistas y puede venir a pasar una tarde hermosa en familia, a disfrutar, también agradecer muchísimo y destacar el trabajo que llevan adelante tanto trabajadoras y trabajadores municipales como cooperativistas que están al pie del cañón para que la gente se sienta muy bien atendida, agradecer a todos los medios de comunicación que siempre están presentes, que nos ayudan porque entienden que es una fiesta clave para todo el pueblo de Mercedes y yo soy de los que creen que en estos tiempos de dificultad es donde más hay que unirse, donde más hay que escucharse, donde hay que trabajar y trabajar para salir adelante y creo que el concepto de las fiestas es una oportunidad de trabajo, de encuentro, de disfrute, de goce, también que tanto lo necesitamos como un pueblo. Y también agradecer al Estado, al Estado tanto provincial como nacional, que nos envía artista, que nos envía recursos, nosotros a través de un proyecto que se presentó a principios de año ante el CFI, podemos tener inversiones para poder llevar adelante los costos de las carpas, de los baños químicos, bueno, de mucha inversión que se tiene que hacer para poder garantizar el bienestar de la gente que viene y también para poder apoyar a nuestros productores, porque los productores no pagan la carpa de salame, porque ellos también hacen una inversión muy pero muy grande, yo eso siempre lo destaco en cada una de las fiestas, nosotros hace poco tuvimos la de la galleta, veíamos toda la inversión y todo el trabajo que hace el sector privado que necesita que el Estado sea un Estado emprendedor, que sea un Estado inteligente, que sea un Estado que acompañe y que abrace a nuestros emprendedores, a nuestros trabajadores del sector privado y por eso esa unidad, esa ecuación hace que después las cosas salgan bien porque está el espíritu creativo de nuestro sector privado representado en cada una de las fiestas. Así que bueno, con mucha expectativa convocamos a toda la ciudadanía a participar como siempre, vamos a estar difundiendo por todas las ciudades vecinas, por los canales nacionales, por todos los lugares posibles para que esta fiesta nuevamente sea un éxito y ese éxito sea mucho trabajo, mucha alegría y mucho presente y futuro para nuestra ciudad. Somos conscientes que la fiesta Tensalame nos ayudó, como decía, a potenciar el resto de la fiesta y que bueno, contamos también con un apoyo para poder fomentar este tipo de fiestas en las condiciones que todos necesitamos. Así que bueno, gracias, gracias a todos por participar. Creo que todos aportando nuestro granito de arena podemos edificar un presente y un futuro mejor. Muchísimas gracias. En mi chiquito, cuando vi facturar a mis abuelos, tanto paternos como maternos, que muchos lo conocen, los han conocido, también soñaba con que alguna vez poder participar de ese monstruo que teníamos, no sé, que era la fiesta del Tensalame, ¿no? Y recuerdo haber ido inclusive una vez al centro, allá a la 30, al polideportivo, a una fiesta, después a una carpa grande que se hizo también en Martín Rodríguez, donde después estuvo el escenario. Y un día me encontré cantando arriba del escenario de la fiesta nacional del Tensalame Quintero y ahí es donde me di cuenta del peso que tenían nosotros los mercedinos, tener una marca de algo. Y para mí el Tensalame Quintero, como todas las otras fiestas, más allá de tener la tortafita más grande del mundo, de tener unos excelentes productores de cerveza y muchas cosas más, la fiesta del Tensalame Quintero en particular, es como dijo Juaní, es donde se produce el mejor salame del mundo, ¿no? Y es acá en Mercedes. Pueden hacer el salame más largo, el salame más corto, el secado de otra manera, pero el salame quintero de Mercedes no se hace en ningún otro lugar del mundo como se hace en Mercedes. Así que mi granito de arena fue querer dejar una canción para esta hermosa fiesta, no copiando, sino pensando en todas las fiestas nacionales que hay en todo el país. Y ahí nació Mercedes Historia y Sabor, que bajó un día así en tres minutos solita, porque estuve cuatro años pensando cómo cantarle al salame, ¿no? No era tan fácil. Y salió este homenaje a mis abuelos en particular, pero bueno, a todos los productores de salames de la ciudad, ¿no? Así que, bueno, este es el aporte que yo puedo dejar y que inclusive en algún futuro cuando mis hijas estén en la fiesta recorriendo con amigas de la FACU y dirán, ah, sí está la canción de papá, sí está. Entonces ya dejé mi granito de arena. Así que desde la cultura y representando a toda la cultura de Mercedes, a todos los artistas mercedinos, orgulloso de estar esta noche acá defendiendo, como mucho, lo que fue en serio, lo que es nuestra queridísima fiesta nacional, el salame Quintero. Así que vamos con Mercedes Historia y Sabor. Historia de los abuelos llegaron con la receta Embarco desde la Italia que un día los vio partir Embarco desde la Italia que un día los vio partir Sus manos vieron al campo, sabiduría y costumbres Pero el fruto más sabroso es el salame de aquí Pero el fruto más sabroso es el salame de aquí Mercedes es una fiesta que al país abre sus puertas Para homenajear las manos del gringo que está amasando Que suene chura la samba, Mercedes la está cantando La fiesta ya va empezando para rendir homenaje Cantores de todos lados se legan a compartir Cantores de todos lados se legan a compartir Con ese gustito pueblo, sabores y tradición Es el salame Quintero, la esencia de donde soy Es el salame Quintero, la esencia de donde soy Mercedes es una fiesta que al país abre sus puertas Para homenajear las manos y el gringo sigue amasando Que suene chura la samba, Mercedes la está cantando East City la está cantando Tenera a기�も體 Está ни silencio Se analizó La UNANDA La UNANDA Gracias.